Hola amadas, bienvenidas a la lección 5 de este estudio en el libro de Apocalipsis. Hoy estaremos en el capítulo 2 de Apocalipsis desde los versículos 12 hasta el capítulo 3 versículo 6. Amadas, les anuncio que nuestro próximo seminario será este sábado 12 de octubre y es tiempo a solas con Dios a las 9 de la mañana de 9 a 10 hora de Miami. Tu líder te compartirá el enlace. Y quiero, tenemos el privilegio de escuchar un breve mensaje de parte de la supervisora del programa escolar de esta clase de BASF Miami en español. Hola, mi nombre es Ana Mago y soy la supervisora del programa escolar de BASF en español. En BASF creemos que la participación activa de un estudiante con la palabra de Dios produce un compromiso personal y apasionado con la verdad de Dios. A través del programa escolar de BASF, la palabra de Dios se comparte con los estudiantes y junto con sus líderes amorosos, comprometidos y bien capacitados, descubren la verdad de la escritura y aprenden formas de aplicarlas a sus vidas. Este es un estudio profundo que se realiza semanalmente con niños desde 5 años y hasta 17 años. Los niños navegan alrededor de la palabra de Dios para crear comunidad, descubrir la verdad del pasaje y aprender formas prácticas de vivir diferente. Estamos emocionados de invitarte a que seas partícipe del programa. Invites a tus niños, tus sobrinos, tus nietos y podamos ver juntos cómo Dios puede transformar los corazones de estos niños a la semejanza de su Hijo Jesús. Si tienes interés en el programa escolar, comunícate con tu líder de grupo. Gracias, Anita. Agradecemos tu esfuerzo, tu trabajo y lo que haces con los estudiantes. Bueno, amadas, cuando trabajas fuera del hogar, puede que tu empleador te haga una evaluación de tu rendimiento al menos una vez al año. Se sienta contigo en privado, te elogia por las cosas buenas, te deja saber áreas en las que necesitas mejorar, dónde debes ser más eficientes y qué cosas debes corregir. Hoy, Jesús nos invita a sentarnos en su evaluación del rendimiento de tres de sus iglesias amadas. Él las elogia, las llama a despertar, a prestar atención, a ser más intencionales y no servir en automático. Les muestra el área que necesita corrección, las llama al arrepentimiento y les dice cuáles son las consecuencias si no obedecen y las recompensa al que obedece y vence. Jesús va al punto. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Jesús elogia nuestra fe, expone nuestro pecado y nos llama a responder en arrepentimiento. Y lo vamos a ver en tres divisiones. La primera división, Pérgamo, la iglesia presionada, en los versículos del 12 al 17. La segunda división, Teatira, la iglesia tolerante, en los versículos del 18 al 28. Y la tercera división, Sardis, la iglesia dormida o muerta, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Así que las invito a que abran sus Biblias a el capítulo 2 de Apocalipsis y oremos. Padre santo y bueno, Dios todopoderoso, misericordioso y fiel. Venimos a ti, Señor, clamándote especialmente por este huracán Milton que viene hacia nosotros. Señor, venimos pidiendo que traigas paz a cada corazón que está preocupado y ansioso por la incertidumbre que trae este huracán. Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, a mantener nuestra mirada fija en ti, a orar sin cesar, a despertar de lo adormecidas que hemos estado, Señor, y a querer caminar contigo todos los días de nuestra vida. Señor, danos oídos para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Enséñanos, mi rey, cómo podemos aplicar lo que tú le estás diciendo a las iglesias, a nuestra vida, cómo podemos traerlo a nuestro hogar, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, Señor. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu corrección, Señor, a la convicción que trae el Espíritu Santo y a ser prontas a arrepentirnos y a alejarnos del pecado y a correr hacia ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Amadas, recordemos que este libro es apocalíptico, que está lleno de visiones y símbolos, es profético y que tiene epístolas o cartas. De todas las visiones en el libro de Apocalipsis, la más grande y la más importante la vimos en el capítulo 1, la majestuosa visión de Jesús exaltado en su cuerpo glorificado. Esa es la visión que queremos mantener así de frente a nosotros todos los días de nuestra vida. Jesús en su majestuosidad se dirige específicamente a estas siete iglesias con un mensaje personal para cada iglesia, pero que también sería leído en todas las iglesias. Porque la realidad es que en Cristo hay una sola iglesia. Por eso es que este mensaje personal es también universal y por lo tanto tú y yo que tenemos oídos debemos escuchar y prestar atención a lo que el Espíritu nos dice en estos mensajes. El mensaje fue escrito para estas siete iglesias que representan a muchas otras iglesias del primer siglo. Fue escrito de una manera en que la gente del primer siglo podía entender el mensaje. El mensaje era relevante para cada iglesia del primer siglo y es relevante para la iglesia de Cristo hoy. Pérgamo era una ciudad impresionante al norte de Esmirna. Era la capital política de las provincias de Asia Menor, donde se encontraba el centro gubernamental. Pérgamo era conocida por su cultura, por su educación. Tenían una biblioteca con más de 200 mil libros, muchísimos, tenían centros médicos, una escuela de medicina, muchísimos templos para un sinnúmero de dioses romanos y griegos, incluyendo a Zeus y Atena. Pérgamo fue la primera ciudad en Asia en construir un templo para la adoración del César romano. El paganismo, como el cristianismo, formaba parte de la educación, del gobierno, de los negocios, de los trabajos, y era un estilo de vida. Y eso ponía una gran presión sobre los cristianos, que eran una menoría, y los llevaba a pensar en hacer concesiones en sus creencias y amordarse a la cultura por su bienestar económico y para evitar la persecución. Jesús le escribe a la iglesia en Pérgamo. ¿Por qué? Porque los ama y le concierne su bienestar eterno. No su bienestar económico, sino su bienestar eterno. Él conoce sus pensamientos porque él es omnisciente. Lo conoce todo, y conoce todo lo que creen. Y en el versículo 12, Jesús comienza su carta diciéndoles quién es él, el que escribe. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo lo que dice aquel que tiene la espada de doble filo, como la visión de Juan que vimos en el capítulo 1, del Jesucristo glorificado con la espada de doble filo que salía de su boca. Esa es la palabra de Dios, la espada de doble filo que sale de su boca. Hebreos 4.12 nos dice, La palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¡Wow! ¿Verdad? Y eso es lo que vemos en estas cartas. En Éfeso Jesús vio su corazón, en Esmirna su denuedo, y en Pérgamo examina su manera de pensar, y entra con su espada de doble filo a cortar y a juzgar los falsos pensamientos de la falsa doctrina que lleva al pecado y los está llamando a despertar y arrepentirse. Jesús los elogia. Primero, conozco dónde vives. Conozco el ambiente en el que te encuentras. Conozco tu ciudad. Sé quién está en el gobierno. Allí donde Satanás tiene su trono. Y no es que Satanás tenía un templo satánico en Pérgamo, sino es que Pérgamo era una ciudad donde reinaba la oscuridad por la idolatría. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo se mantuvo fiel al nombre de Cristo en medio de la persecución, aún cuando mataron a Antipaz, quien fue fiel hasta la muerte. Pero, ahí donde viene la corrección, le dice Jesús a la iglesia. Pero, tengo esto en contra de ustedes, y es que han permitido que se infiltren en la iglesia los que se aferran a las falsas enseñanzas de Balaam y a los Nicolaitas. ¿Se acuerdan los Nicolaitas que la iglesia de Éfeso repudió? Pero, aquí los han permitido infiltrarse en la iglesia y están cediendo a sus mentiras. El Balaam, ese mismo que aconsejó a Balak que hiciera pecar a los israelitas en el Antiguo Testamento, como vieron en sus preguntas, cuando tuvieron que buscar en Números 22, vemos que el rey de Moab, por temor al pueblo de Israel, que era numeroso, llamó al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Pero, Dios no lo permitió. Cada vez que Balaam abría su boca para maldecir, le salían bendiciones para Israel. Y, este, Balaam, al ver que no podía maldecir a Israel, le aconsejó al rey que sedujera a los hombres a prostituirse con las mujeres de Moab y a participar en los sacrificios de sus dioses y así los alejaría de su Dios. Y así fue. Y el pueblo entró en tremenda idolatría. En la iglesia de Pérgamo, estos infiltrados enseñaban que no había nada malo en ser cristiano y a la misma vez aliarse y ser buenos vecinos con los romanos. Hoy, tú y yo diríamos que ellos promovían el tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Pero, sabemos que la palabra es clara en eso y nos dice que no podemos servir a dos amos. No podemos servir a Dios y al mundo. Tú y yo también enfrentamos la tentación de hacer pequeñas concesiones que comprometen nuestra creencia en Cristo, quizás para no ser acusadas de ser anticuadas o santurronas o cualquier otro nombre que nos quieran llamar por ahí. ¿En qué área te ves tentada a ceder o a permitir cosas en contra de la palabra para agradar a otros? Jesús Jesús los llama a arrepentirse y les advierte que si no se arrepienten, Él vendrá con la espada de su boca a traer juicio. El arrepentimiento, amadas, es un don de Dios y Él les está dando la oportunidad de arrepentirse, de regresar a Él. El arrepentimiento va de la mano con la fe. Son dos cosas que debemos ejercitar. Es un regalo de la gracia de Dios. Incluye reconocer nuestro pecado, ¿verdad? La convicción del pecado, pedirle perdón al Señor con un corazón contrito y tiene que haber un cambio de dirección. Tiene que haber un apartarnos y huir del pecado que nos acecha. Jesús los exhorta de la misma manera que nos exhorta a ti y a mí diciendo el que tenga oídos que preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Presten atención el peligro de las falsas enseñanzas y de la conducta inmoral. Esa que se veía en Pérgamo aún se ve hoy en la iglesia. Por eso es que es importante conocer la verdad de la palabra. Por eso es importante escudriñar la palabra y hasta escudriñar lo que se enseña de la palabra desde el púlpito o aún estas enseñanzas usted tiene que ir y buscar en la palabra que lo que se dice es cierto. Jesús ofrece una recompensa a la iglesia de Pérgamo al que persevera dice al que persevera en él y vence les dará maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? El maná escondido es Jesús. Él es nuestra recompensa. Él es el maná del cielo el pan de vida el que nos sostiene. ¿Qué mejor recompensa que esa? y además para completar como si eso no fuera suficiente nos dice y nos dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo para ti y para mí el mío personal para mí y el tuyo para ti un nombre nuevo que sólo conoce quien la recibe sólo entre él y yo. Esta piedrecita blanca que a mí tanto me enamoró lo más probable refiriéndose a que en aquel tiempo cuando una persona era acusada de algún delito y iba a la corte el juez le entregaba una piedra para mostrar el veredicto la piedra blanca significaba que había sido absuelto de todos los cargos en su contra que belleza pero qué hermoso que el señor tiene una piedrecita blanca para ti y para mí ya separada con ese nombre especial y dulce que él tiene para ti que sólo en estos momentos sólo él conoce qué hermoso es tu Dios y mi Dios que aprendemos de esta sección amada en un mundo lleno de mentiras Jesús es la verdad y a él es que tenemos que aferrarnos los seguidores de Cristo no pueden hacer concesiones con las mentiras de la cultura las falsas doctrinas las enseñanzas que usan medias verdades son eso mismo falsas y una media verdad no es una verdad es una mentira y nos alejan de esa intimidad con Cristo qué concesiones has hecho en tu vida en tu hogar en tu trabajo en busca de no ofender o de mantener una supuesta paz Jesús nos llama a ser fieles a él y a su palabra y en su misericordia nos regala el don del arrepentimiento el Espíritu Santo que mora en ti como creyente te trae convicción de tu pecado te muestra áreas que necesitas cambiar cosas de las que te debes alejar aun cuando todo el mundo las está haciendo o quizás todos en la iglesia de tu amiga están haciendo eso pero el Señor a ti te ha dado una convicción diferente sé sensible y escucha la convicción del Espíritu Santo arrepiéntete y regresa cómo has respondido tú a la convicción que el Espíritu Santo te ha dado a ti y qué cambio de dirección has hecho miremos la segunda división la iglesia de Teatira Teatira era una ciudad al sur de Pérgamo estaba en una ruta muy transitada lo que la hizo ventajosa como ciudad de comercio Teatira era conocida por las numerosas uniones comerciales de cada uno de los oficios los zapateros los que trabajaban con telas los que trabajaban con barro cada uno tenía una unión comercial y aunque no era obligatorio pertenecer a una unión muy pocos comerciantes escogían no participar era una forma de socializar y una oportunidad de expandir sus contactos estas uniones eran parte de la vida religiosa de las personas en Teatira pues cada unión tenía un Dios patrón de la unión y celebraban festivales a su Dios y eso también puso mucha presión sobre los seguidores de Cristo pues el no participar significaba perder negocio y perder esa red de contacto por lo tanto significaba perder ingreso o quizás perder tu trabajo el Dios principal de la ciudad de Teatira era Apolo el hijo de Zeus y con ese trasfondo miramos la carta donde Jesús comienza describiéndose como el hijo de Dios aquí no hay Apolo ni Zeus que valga Jesús es Dios y es el hijo de Dios tiene ojos de fuego ardiente recuerda que habíamos dicho eso es que penetra que ve más allá de lo que vemos tú y yo él es omnisciente todo lo conoce él ve nuestros pensamientos más profundos su mirada penetra más allá de lo físico de la apariencia y tiene pies de bronce pulido se para sólido firme y está listo para la batalla sus pies también traen juicio en el versículo 19 Jesús elogia a la iglesia sé todo lo que haces he visto tu amor tu fe tu servicio paciente y tu perseverancia aún en medio de las dificultades y veo cómo han crecido pero tengo una queja toleran a una mujer a Jezabel que se hace llamar profeta y engaña a mis siervos y los lleva a pecar en Pérgamo habían infiltrado la iglesia en Tiatira esta mujer que se llama profeta es parte del liderazgo de la iglesia y está enseñando falsa doctrina y la iglesia lo estaba tolerando la iglesia se lo permitió la iglesia no la detuvo ella engaña y aquí la palabra que se usa para engañar del griego es la misma palabra que se usa para la serpiente en Génesis engaña llamándose profeta o sea que ella está declarando que el mensaje que ella que ella trae viene de Dios Jesús la llama Jezabel que en el antiguo testamento fue una princesa fenicia que se casó con el rey Acab que fue uno de los peores reyes que tuvo Israel y ella trajo la idolatría el Dios de su pueblo a Israel y se encargó de matar a todos los profetas de Jehová esta mujer llevó a la iglesia a practicar la inmoralidad sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos probablemente enseñando que no había nada malo en ser buenos vecinos en participar en los festivales todo sea para ser parte de la unión no podemos separarnos de los vecinos ustedes saben que no hay nada malo en comer los alimentos que se ofrecen a los ídolos Pablo lo dijo un ídolo no es nada medias verdades que hay de malo en acompañar a tu vecino a poner un poquito de incienso en el altar del Dios en el que él cree pero tú no medias verdades y ella proclamaba todo esto con la autoridad del Espíritu Santo decía ella y eso llevó a muchos a pecar y la iglesia no la detuvo su mensaje conocí con perdón contenía medias verdades que engañaban a la gente y mal impuló la verdad de Dios Jesús le dio oportunidades para que se arrepintiera pero ella se rehusó por lo tanto Jesús todopoderoso y omnisciente que conocía su corazón y sus pensamientos le dijo que él traería juicio sobre ella y sus seguidores los que esos seguidores que le permitían profetizar en la iglesia y los llamados hijos que eran los seguidores que seguían sus consejos Jezabel nunca reconoció el peligro de su pecado y no creyó en la necesidad de arrepentirse sin el perdón de Cristo cargó con la culpa y el castigo de su propio pecado por eso es que es tan importante amadas cuando el espíritu trae convicción de nuestro de un pecado a nuestra vida que seamos sensibles y prontas a arrepentirnos porque el Señor es pronto a perdonarnos en el versículo 24 Jesús llama al remanente en la iglesia a los fieles los que no se aferraban a las enseñanzas secretas de Satanás esos que perseveraban en él le dijo no dejen de hacer lo que es bueno no se desanimen los vencedores gobernarán conmigo cuando yo regrese y les daré la estrella de la mañana Jesús ofrece la recompensa más grande él es la recompensa él es la estrella de la mañana como veremos en Apocalipsis 22 y él es suficiente el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias presten atención escuchen arrepiéntanse y regresen en esta sección aprendemos que el arrepentimiento es un acto de fe y confianza en Cristo el arrepentimiento es un acto de fe y confianza en Cristo Jezabel no tenía fe en Cristo ni confiaba en él como lo sabemos él le dio oportunidad tras oportunidad de arrepentirse y ella se rehusó en ella no hubo convicción de su pecado ni hubo arrepentimiento la convicción continua de nuestro pecado y el arrepentimiento son componentes esenciales de la fe y de nuestra santificación de nuestro crecimiento espiritual Dios quiere que lo amemos y que nuestra devoción sea incondicional él no puede compartir el trono de tu corazón con nadie más ni siquiera contigo si tú deseas sentarte en el trono de tu corazón y tomar el control de tu vida hacer lo que te dé la gana lo que no le agrada al Señor él te deja y al igual que Jezabel tú serás responsable y cargarás con tu pecado y el juicio que viene con él ahora cuando ejercemos nuestra fe y confiamos en Cristo el Espíritu nos trae convicción de nuestro pecado específico ¿para qué? para que nos arrepentamos y nos alejemos del pecado ¿qué tan regularmente le confiesas tu pecado al Señor y te arrepientes? para mí a diario y muchas veces al día miremos la iglesia de Sardis en la tercera división la iglesia muerta Sardis era una ciudad afluente al sur de Teatira militarmente con una posición estratégica situada situada en una acrópolis elevada lo que la hacía impenetrable pero como estaban tan y tan seguros de que eran una ciudad impenetrable no se mantuvieron vigilantes y dos veces fueron invadidos porque porque estaban dormidos y no velaban su ciudad y la iglesia en Sardis parecía ser igual al pueblo Jesús comienza su carta como siempre identificándose como quien él es el que tiene los siete espíritus de Dios en la Biblia siete es el número de plenitud Jesús fue el que envió la plenitud del Espíritu Santo para morar en nosotros cuando él ascendió al cielo él tiene las siete estrellas que son los siete ángeles o mensajeros que representan las iglesias Jesús tiene la autoridad y el control sobre la iglesia y esta la iglesia debe rendirle cuentas sólo a él porque él es soberano la iglesia de Sardis no recibe ningún elogio Jesús les dice yo conozco tus obras tienes fama de que vives y de que tienes un legado tremendo pero la verdad es que estás muerta uff verdad en apariencia eres una iglesia de buena reputación pero Jesús ve más allá de las apariencias sus obras no eran para agradar a Dios sino para la reputación de la iglesia y la gloria de la iglesia esta iglesia no es no era una amenaza para Satanás no había persecución no había falsa doctrina aquí no había batalla alguna no había nada la iglesia estaba muerta y los pocos que aún estaban vivos estaban dormidos por lo que Jesús les dice despierta despierta fortalece lo poco que te queda porque hasta esto está a punto de morir hay esperanza algo les queda despierta y que puede reavivar lo único que podía revivir esta iglesia era el poder del Espíritu Santo y el que tiene los siete espíritus de Dios eso era lo que necesitaban y Jesús les dice vuelvan a lo que escucharon de la palabra de Dios a lo que recibieron del Espíritu Santo y lo que creyeron al principio y retenganlo con firmeza regresen casi a su primer amor ¿verdad? regresen a mí hay necesidad de un avivamiento en ustedes los llama a arrepentirse a reconocer que necesitan ese avivamiento pero que si no despiertan vendrá de repente cuando menos lo esperan como un ladrón y Jesús nos promete que los que salgan vencedores serán vestidos de blanco como él en pureza y santidad y andaremos con él con el que se pasea en medio de los siete candelabros de oro tremenda recompensa y dice tu nombre nunca será borrado del libro de la vida uff amén y amén que aprendemos en esta sección amada los seguidores de Jesús se mantienen vivos en él y alertas al mundo a su alrededor no se duermen y no se aferran a sus glorias pasadas los seguidores de Cristo rechazan los malos pensamientos reconocen su necesidad de arrepentirse y de recibir el perdón de Cristo porque se gozan en él reconocen que él es la mejor recompensa y él es suficiente estás más enfocada en tu reputación en lo que has hecho en el pasado que con tu relación presente con Cristo Jesús despierta recuerda lo que has escuchado recuerda lo que has recibido y aviva tu corazón el que está vivo tiene la vida del Espíritu Santo en él y confía en el que comenzó la buena obra y la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús regrese tú y yo debemos despertar a nuestra necesidad espiritual a un avivamiento en nuestro corazón que ese avivamiento que queremos tanto en nuestra ciudad y en nuestro en nuestro país debe comenzar en nosotras un avivamiento en mi corazón que se que se riegue en mi hogar en mi vecindario y en mi comunidad en mi iglesia y en mi país pero comienza contigo y conmigo cuál es el remedio de la muerte en vida cuál es el remedio de la muerte espiritual despertar y recibir a Cristo tu salvador al que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas y si ya lo has recibido pero te has dormido despierta arrepiéntete recuerda que lo recibiste medita en la visión de Jesús glorificado el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que él le dice a las iglesias oremos señor gracias porque nos has dado oídos para escuchar gracias porque tu palabra nos trae convicción señor nos redargulle nos enseña nos reprende nos ayuda nos crece nos fortalece no es el sustento que nos da vida señor gracias mi rey señor te pedimos que comiences un avivamiento en mi corazón y en el corazón de cada una de mis hermanas que está escuchando señor y que ese avivamiento sea contagioso permite que seamos conscientes de nuestra necesidad de ti de nuestra necesidad espiritual de arrepentirnos y de regresar a ti todos los días de la vida y momento a momento señor señor trae paz y consuelo a nuestros corazones trae paz en medio de la tormenta señor ayúdanos a mantener nuestra mirada enfocada en ti en esa visión de jesús glorificado te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado jesús amén y amén amadas que tengan una bendecida semana nos vemos pronto chau